hola bienvenidos a mi canal flores de méxico en esta ocasión he cambiado ya muchas macetas con la viruta y la tierra que hemos elaborado acabo de cambiar esta maceta está ya le pusimos nueva tierra está súper contenta e incluso saqué un bebé y también lo he puesto en la nueva tierra están súper felices esta es una violeta amarilla que me encanta muchísimo es no identificada pero es amarilla cuando son no identificada que a mí me molesta tanto ese término les pongo nombres por ejemplo esta violeta se llama bella le puse de ella porque era amarilla y me gustó ese nombre y así le puso entonces a pesar de que son violetas no identificadas yo les pongo nombre y la verdad es que si son identificadas o no son identificadas son violetas que yo quiero y les pongo nombres los términos de violeta no identificada no es algo que normalmente la gente que vende violetas usa mucho pero yo me lo salto la verdad es que yo me salto los términos porque al final de cuentas son violetas no claro que si yo tuviera una violeta con un nombre así de esos muy apabullantes muy fufufos que hay por ahí pues no me molestaría que conservara el nombre porque de ese modo yo me doy cuenta quién fue el creador o puedo conseguir más información pero las semillas que yo llegué a generar pues es así ya van a tener ya van a ser violetas de registro amigos ya van a ser violetas finas bueno hay mis pobres mis pobres no identificadas como me las hacen menos por no tener nombre si ustedes tuvieran nombre valdrían 10 veces más pero bueno esta ya la acabo de cambiar de tierra ahora voy a cambiar de tierra otras violetas que tengo que son nuevas y que acabo de comprar hace poquito así que yo ya cambié muchas violetas y fuera de cámara pero quiero que me ayudes a cambiar esta sal esta violeta la quiero cambiar porque trae mucha agrolita y porque el sustrato todavía es muy apelmazado entonces quiero que ya no me quede tan apelmazado la voy a mover poco a poco ahí vas venga venga amiga tú puedes vamos rosa listo y mira a medida que ellas van consumiendo la viruta se va desintegrando la tierra esta violeta por ejemplo trae mucha mucha perlita mucha bolita pero pues ellas tienen que adaptar a la viruta ahora sí lo que su papá le puede dar hija mira nada más esto es lo que pasa cuando la gente coloca mucha perlita mucha bolita que están literalmente llenas tienen mucho mira nada más ni siquiera hay tierra de verdades se pasan amigos no hay tierra ni la vez esta venía por ejemplo de una tienda y muy grande donde venden cosas para casas de eeuu que hay aquí en aguas calientes y siempre me vienen con esta tierra tan fea como tan sintética y yo me doy cuenta que tampoco es que les haga también porque las hojas son muy suaves estas hojas aparecen hasta de papel y en cambio las mías tienen las hojas más gruesas más nutridos pero mira ves a todos el polvo blanco que traía amiga tú eres adicta al polvo definitivamente porque miraba más ni siquiera traes tierra trae pura rolita y he visto vídeos en donde la gente llena la tierra de este material ni si ya ni siquiera les ponen tierra de verdad y yo soy como más hipioso más natural pues me gusta más ser así no sé he notado he notado resultados buenos también no cada quien va acostumbrándose a lo que a lo que va usando bien bien vas muy bien corazón te voy a llenar tierra y te vamos a meter aquí me quedo bastante arriba me voy a quitar más y bueno a mí me ha funcionado mucho el drenaje de estas violetas cuando las pongo aquí me funciona muy bien el drenaje a esta violeta ya lleva conmigo como dos semanitas más o menos si dos semanitas no tiene mucho y ya la veo bastante recuperada cuando yo la compré la tenían en el sol en un sol muy caluroso estaba fuera así que debió haber pasado mucho frío las hojas que saqué de ella la pobre apenas me sobrevivieron de hecho las hojas de ella las tuve que poner terapia de botella las puse en terapia de botella porque estaban muy suaves muy sensibles entonces dije no está pobre necesita terapia de botella porque vienen muy malas hojas ya te hice virus ya te uní el club de la viruta mira qué bonita flores con una flor estrellada bueno esta flor ya quedó a ver una piedrota que le acabo de sacar listo qué belleza ya quedó y hasta yo respiré porque de veras les ponen tanta agrolita que ni siquiera pueden respirar las pobres es como un exceso bueno hay gente que le da muy bien cuando utiliza estos materiales que perfecto me parece maravilloso pero como ya dije yo soy como más hipioso me gusta que todo sea como más natural igual son son materiales naturales pero siento que me siento más cómodo con hojarasca o con viruta porque porque ya se van haciendo más fuertes también y en cambio con este material es como más diferente yo dudo que este material se encuentre naturalmente en áfrica no usa es ilógico pero bueno también a lo mejor dan mejores resultados en cuanto a formación no lo sé a mí no me lo parece a quien tiene sus métodos de cultivos y es excelente pero a mí me gusta más más natural o sale vamos a cambiar otra que tengo por aquí esta la tengo por acá y también la quiero cambiar esta me encanta me encanta este color es como un azul muy suave vamos a moverlo ya cambiaron ella también ya le había cambiado ya un poco la tierra pero aún le falta porque cuando llegaron llegaron en polvo blanco las pobres mira más de esto es demasiado ellos con tal de no perder la flor exageran con con este material entonces mira y entonces cuando yo he hecho agua el agua se queda demasiado húmeda no respira el agua también con este material a menos es mi parecer verdad si alguien me funciona mejor y se siente cómodo pues me parece perfecto pero a mí sí me gusta que estén más limpias o más libres claro que este material es muy poroso que les causa exigenación pero pues yo ya dije que soy como más y más naturalista es que mira es demasiado frágil y eso hace también que la humedad en la vaceta se quede muy fuerte y cuando ellas me llegan en vez de que ellas tengan hojas duras y sólidas las traen blanditas mira 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 la voy a doblar no te miento sabe está muy blanda en cambio yo esa hoja la doblo y no no sale es una hoja demasiado frágil a mi gusto y cuando yo saqué hojas de estas que vienen en esta tierra las hojas vienen tan suaves que se pudren por eso este material como que no es mucho de mi favor de mi preferencia prefiero algo más suave y como más orgánico y la viruta se va descomponiendo y también me indica que ya debo de cambiar la maceta sale entonces bueno es cuestión de gustos a lo mejor a ti te funciona más con agrolita y está perfecto es cuestión de gustos ahora otra cosa en internet se dice que las violetas africanas necesitan mucha humedad yo las cultive de ese modo fue fatal de 30 violetas que compré no me quedó ninguna porque ellos me decían nada es que la violeta africana necesita mucha humedad y necesita esta tierra yo las dejaba en esa tierra les ponía la humedad y lo que pasaba es que se morían y en cambio con esta tierra que yo uso uso menos humedad les pongo menos menos agua también y eso me ha ayudado muchísimo si no hubiera sido por la viruta de madera y por reducir drásticamente los riegos yo creo que no no las hubiera podido cultivar porque se me moría entonces te dicen o la tierra tiene que estar muy humedad le pones esa tierra de allá y las pobres se inundan porque la la humedad dura mucho y se ahoga y en cambio con la viruta la humedad se va más rápido porque porque es como más más natural ahora les va a tocar en la grabación la música de mi vecino por si se preguntan es música de mi vecino y esta violeta ya está ya le quite esa tierra que ella me quería quitar de hace tiempo y ahora de joaquín la tributa cuando yo veo que por ejemplo ya necesito cambiar la tierra y la viruta se empieza a descomponer se ve más café la tierra y ya necesitan el cambio y eso me ha ayudado mucho a que ellas estén felices y contentas voy a pasar esto de este lado y bueno mira este es todo el desecho que quedó y esta tierra es como como la puedo yo describir por ejemplo esta que tiene aquí normalmente así es como cultivan las violetas africanas yo varíe mucho no sé si por la humedad sí porque méxico es muy húmedo pero la tuve que variar porque de verdad se me morían entonces cuando traen este tipo de tierra aquí en méxico hay tanta humedad que ellas fallecen por eso le cambió la tierra y también es que de verdad no es por nada amigos pero hasta aparece que están nadando en piedras de entonces no sé me gusta sentirlo del otro modo que yo las cultivo me ha ido bien si alguien le va mejor cambiarlo de otro modo perfecto es maravilloso no me despido te mando un saludo nos seguimos viendo en este canal de plantas y ya te he mostrado más o menos algunas técnicas de tierra ya después te mostraré como yo le hago para que la tierra se nutra esté bien nutrida sale mando un saludo y nos vemos hasta la próxima ya por último no regué la tierra porque ya había bastante humedad la tierra ya venía un poco mojadita entonces no hubo necesidad de regar otra vez la tierra recuerda que yo siempre aconsejo controlar mucho los líquidos nos vemos hasta la próxima